El resumen del partido en la voz de Maximiliano Mendaña Sí, un partido que tiene a Cusco como ganador su primer triunfo en lo que va de esta temporada importante y que se abre de esta manera, desconcentraciones muy claras en el fondo de Binacional y eso es algo que supo capitalizar la gente de Cusco Fútbol Club porque no sé si en tanto a la generación tuvo tantas claras, no sé si le llegó tantas veces a Raúl Fernández un equipo que supo aprovechar los errores del rival, este es el primero, marca en zona Binacional y marca mal el problema no está en si marco zona o marco hombre, sino el concepto que tengo para marcar ¿Cómo lo hago? Exactamente, esta va a ser la jugada del empate, un penal que sanciona al árbitro del compromiso que es justamente Ortega, para mí no hay falta y de hecho parece que está adelantado Marlon de Jesús cuando parte el servicio por parte de Ángel Pérez yo no veo falta de Rossi sobre Marlon de Jesús, eso no es inconveniente ni nada por el estilo para Arango ni para la gente de Binacional que cambia muy bien el penal por gol lo igualaba bastante rápido la gente de Binacional después va a llegar el segundo tanto del partido con una defensa muy adelantada de Binacional con un bloque sobre mitad de campo y que se origina ¿cómo? de un rechazo, un despeje va a encontrar a Carranza que lo va a habilitar a Rivera y Rivera en velocidad, acá está la jugada este despeje de Jormán Tello va a encontrar a Carranza y al bloque defensivo muy adelantado y en línea además a Cela y a Mancilla que son dos centrales que prevalecen por el juego aéreo y por la fricción pero no por la velocidad mucho campo abierto para correr para Rivera que marca diferencia en velocidad y decide muy bien cruzar el remate con toda la tranquilidad me parece que le da algo mordido pero un error llamativo por parte del fondo bloque muy adelantado no está escalonado si no está marcando en línea y adentro y con una característica que no es la de la velocidad claramente va a llegar otro error por parte de la gente de Binacional y estamos en realidad observando y revisando la jugada de lo que es el resumen del partido con muchos errores en el fondo de Binacional que le permiten obviamente a la gente hay errores forzados y no forzados este es un error forzado por ejemplo pero este es increíble que entre tres futbolistas de Cucu Fútbol Club a ocho de Binacional le terminen ganando peina primero en el primer palo Rivera después aparece absolutamente solo Rossi para poner el 3 a 1 y el gol definitivo del partido reitero el problema no es si marco en zona o marco a hombre es que tengo que referenciar a quien esté marcando más allá que esté marcando en zona tengo que siempre tener un ojo en el rival es un tema de concepto nada más después va a llegar alguna aproximación por parte de Binacional con Arango que es el que hace todo en Binacional dentro de poco lo vamos a ver sacando el saque de meta peinando la pelota en el medio campo y definiendo también lo hace todo menos marcar también porque el retroceso sí, pasamos poquito no, en el retroceso no se involucra demasiado pero es un buen triunfo para Cusco que necesitaba ganar no está para marcar tampoco no, no está para marcar pero todos tienen que